Me alegro mucho de verle, que no me dejan darle un abrazo, aquí está la abuelete de la abuelete Bueno hombre, no, pero estoy encantada, vengo justo de Consejo de Ministros No me había dado cuenta, perdone, no me había dado cuenta ni que con este No, que va, que va, perdone, pero le han tratado bien Me han tratado muy bien, me han tratado muy bien Bueno, bueno, me alegro, me alegro Y esto es muy agradecer, además lo que aceptamos, esa emoción, esa sensibilidad que tenemos los mayores Lo apreciamos, el trato ha sido muy cordial, muy cercano y me ha gustado mucho Sí, hombre, estamos volcados, que sepa que esto es una prioridad absoluta desde el momento que empezamos a ver que era un problema Yo lo que he comentado, y se lo comento a usted, además delante de los medios de comunicación Y me va a comprender, es que esto ha llegado insuficientemente al ciudadano de a pie Esta política que yo no dudo de que lleven años y que estén ahora Es lo que yo he recordado arriba, que debía de hacerse más transparente Que la gente le llegara más a los de a pie, que soy yo El representante de todos los de pie, de todos los mayores y de los más vulnerables Está aquí, delante de usted en este momento Bueno, yo me alegro muchísimo de que haya podido venir Estamos estos días reuniéndonos con todos los representantes de distintas asociaciones Porque efectivamente es una prioridad para nosotros Acompañar, apoyar a las personas más vulnerables y especialmente a los mayores Hay que garantizar un trato personalizado Hay que garantizar que ustedes se sienten bien tratados, queridos, respetados Eso está clarísimo Que sepa que la sensibilidad es total Y yo confío en que los bancos sean conscientes Que nos traigan unas buenas propuestas Queremos medidas efectivas, no maquillaje Eso es No apariencias Y yo espero que de aquí a final de mes podamos anunciar Y poner sobre la mesa un conjunto de medidas que sean eficaces Sí, pero yo